En el barrio Bruselas se está iniciando un proceso comunitario muy importante que será de beneficio para la comunidad de este sector que tiene proyectado unos trabajos en beneficio de sus habitantes, como la pavimentación de una de sus calles y demás acciones. Es por esto que este próximo domingo se realizará un bingo para recolectar fondos que permitan el avance de las actividades comunitarias de este barrio de la ciudad. Para que todos se puedan integrar y así también igual de forma recoger fondos, porque va a haber un proyecto aquí de una pavimentación y de pronto si van a hacer falta algunos recursos, tener algo para poder de pronto contemplar terminar esa obra. Pues eso lo decimos en la junta, de igual forma por lo que te digo yo, como el barrio es muy desunido, por lo que las antiguas juntas de acciones comunales eran como siempre aparecía uno solo, nada más el presidente y ya. Entonces esta vez pensamos que esta junta de pronto va a tener más unión y así poder integrar al barrio. El domingo se espera a la comunidad a participar de esta actividad y a congregarse como equipo que permita el avance en el sector. Aquí en la cancha del barrio Bruselas y las boletas se pueden conseguir con la señora Olga o con la señora Carolina, aquí respectivamente en el barrio y de igual manera invitar a todos los barrios vecinos a que se integren y participen también de esta cuestión. El domingo todos los caminos conducen al barrio Bruselas a participar del bingo en comunidad para la proyección de una junta de acción comunal al servicio de sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.